Hermanos y hermanas, y dice a ustedes se les ha conseguido conocer los secretos del reino de Dios, es decir, los secretos de Dios. ¿Y qué secreto se nos ha dado a conocer a nosotros? Creo que el secreto más hermoso es saber que Dios nos ama, que Dios está enamorado de nosotros, enamorado. Eso es lo que quiere decir la palabra enamorado. Se para en sílabas y verá que se entiende, enamorado, enamorado, y nos dio a conocer Jesús, que Dios está enamorado de nosotros. Que en el nombre santísimo de Jesús hay perdón de nuestros pecados. Que secreto más precioso y más fácil de entender, que en Jesús hay perdón de nuestros pecados. En Jesús hay luz, liberación. Somos atados por tantas cosas y Jesús nos libera, nos desata. Que secreto más precioso, que Jesús está siempre presente en mi vida.